Hola, hola mis queridos sustentables, hoy quiero poner a prueba esta bomba de agua que es de 12 volts, que es super, super económica y que quiero dejar energizada con paneles solares, super genial, ¿no? Si quieren ver cómo me fue, vamos con el video Filip, Filip, llama al sol, ¿dónde está? Allá está el sol, dile hola hola, mi idea es que esta bomba cuando ya esté funcionando la puedo utilizar ya sea para un pozo profundo, por eso la vamos a poner a prueba, cuántos metros podemos levantar el agua y además la podemos utilizar desde un estanque a nivel de superficie para elevar el agua hasta un estanque en altura vamos a ver cómo nos va, acá ya tengo funcionando el kit de energía solar que les mostré en otro video si no lo han visto se lo puede dejar acá arriba en una tarjetita, pero básicamente está el panel solar conectado con sus conectores MS4, acá está el positivo y el negativo que llegan hasta el controlador de carga, que está acá, se conectan estos dos primeros puertos el tema del panel solar y acá el tema de la batería entonces llega la energía del panel solar hasta el controlador de carga del controlador de carga, miren que está acá, la bonita, el hermano de la Antonia y desde el controlador de carga baja hasta la batería, ahí está conectado el positivo y el negativo y desde la batería podemos conectar lo que necesitamos, ya sea el inversor o en este caso nuestra bomba de agua y esta bomba a mí me encanta porque es súper económica, además es portátiles pequeñitas del porte de la mano y ya viene lista para utilizar con batería acá están las pinzas para positivo y negativo, entonces directamente la batería hace llegar y enganchar y además tiene un interruptor para que sea más fácil utilizarla, para prenderla y apagarla y ahora vamos a llevar todo hacia el sector de la piscina y ahí les voy a mostrar cómo funciona entonces vamos a utilizar para este experimento esta piscina que está con esta agua estancada hace bastante tiempo, ya desde el verano y además que los niños le han ido tirando cositas así que está llena de basura, de piedritas y cosas así entonces vamos a utilizar nuestro panel solar conectado a todo el sistema que ya les mencioné y acá tenemos nuestra bomba de agua y lo primero que vamos a hacer es conectar en esta salida de agua esta manguera que la tengo conectada hasta acá entonces vamos a tomar la bomba y la manguera y la vamos a conectar haciendo un poco de presión creo que hasta ahí es suficiente ya tenemos esta parte conectada y acá les quiero mostrar que tiene esta mallita y estos bordes sobresalientes cosa que cuando llegue al fondo tienen espacios para que pueda tomar agua y esa mallita nos va a ayudar a que no entren restos por ejemplo piedritas o pedacitos muy grandes de tierra para que no echen a perder la bomba y ahora conectamos la bomba con las pinzas en el positivo y en el negativo ya con eso tendríamos conectada nuestra bomba a todo el sistema solar y ahora la vamos a poner a prueba recuerden que ya está conectado acá la tenemos conectada también a la batería y por allá está la salida de la manguera ahora la vamos a introducir en el agua está hecha para que sumerja completa así que la pueden sumergir completa sin ningún problema y ahora vamos a prender el interruptor que está acá y ahí comienza a funcionar de hecho se escucha y por el otro extremo de la manguera ya comienza a salir el agua ese es el caudal promete 12 litros por minuto ahí está acá la tengo a metro 70, a metro 80 y está bastante bien con 10 metros de manguera durante las pruebas logré estirar la escalera y apoyarla en este árbol entonces da 4 metros y hasta 4 metros no alcanza a levantar bien el agua pero si la dejaba a la mitad del segundo tramo o sea hasta acá que llegaba más o menos a los 3 metros ahí sí alcanzaba a subir el agua sin ningún problema la bomba así que si tenemos agua a muy poca profundidad hasta los 3 metros hacia abajo esta bomba nos serviría para un pozo profundo o bien para lo que lo voy a utilizar yo en la parcela es para el estanque que vamos a tener a nivel de piso a nivel de superficie poder elevarlo con esta bomba hacia un estanque en altura más o menos a 2 metros y medio 3 metros con esa presión ya sería suficiente para alimentar la casa así que pasó la prueba totalmente yo esperaba que lograra los 4 metros eso sería lo ideal pero ya para el tamaño de la bomba que es súper compacto y además el precio que tiene está bastante bien quedé súper contento por supuesto tienen que adecuar la cantidad de paneles la batería el amperaje el voltaje que tengan y según el voltaje las baterías tienen que elegir el controlador de carga esta es de 12 volt y esta es de 12 volt así que según el consumo de su bomba es lo que van a necesitar en capacidad de baterías y paneles solares en este caso esta bombita gasta solamente 12 watts así que está perfecto para este sistema y si tuvieran algún generador solar como por ejemplo el Yeti que yo tengo simplemente acá en vez de estas dos pinzas lo cortan acá y le conectan la conexión hacia un cable de 12 volt los típicos de auto y con eso podrían conectarlo en la salida de 12 volt del Yeti si les interesa ese tema y les gustaría que lo aplique para mostrárselos en un video déjenlo acá abajo en los comentarios y yo feliz feliz se los grabo y eso amigos pasó la prueba estoy muy muy contento con esta bombita les voy a buscar el link de Amazon y se los voy a dejar en la descripción acá abajo y quizás en el primer comentario que se los voy a dejar fijado y ya llegamos al final del video como siempre los dejo invitados a seguirnos en las redes sociales como Paso Sustentable si tienen dudas me las puedes dejar acá abajo en los comentarios si te gustó el video por favor deja tu like y de corazón te mando un gran abrazo y nos vemos en el siguiente aporte de Paso Sustentable por acá te voy a dejar el hitazo del canal es un video sobre el generador solar portátil que tengo te va a encantar si no lo has visto pasa por acá y por acá te voy a dejar el video donde enseño cómo hacer un kit de energía solar totalmente casero desde cero así que también puedes pasar por acá sin nada más que decir amigos chau chau Chao, chao, chao.